Estos tres mil 270 jóvenes reciben un salario mínimo, que en el caso del norte de Tamaulipas es el doble de lo que se recibe en el resto del país, porque fue otra de las decisiones que tomamos desde que llegamos, lo dije también ayer, a aumentar en la frontera el doble el salario mínimo. Estos jóvenes trabajan como aprendices en centros comerciales, en pequeñas empresas, en talleres, y esto ayuda mucho para que no los enganchen y se los lleven las bandas. Este es un buen programa con ese propósito. Y hay cuatro mil 923 jóvenes becados de nivel licenciatura en Tamaulipas, casi cinco mil que reciben dos mil 550 pesos mensuales de beca. Esto no había antes. ¿Qué decían de los jóvenes? De que eran ninis, ni estudian ni trabajan y nunca habían atendido a los jóvenes, nunca. Nada más se decía, ahí andan de halconcitos, ahí están en las gasolineras, ahí están en la entrada de los pueblos, pero no se hacía nada por los jóvenes. Esto es lo más importante, atender las causas, porque la gente ni en Tamaulipas, ni en México, ni en ninguna parte del mundo es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan algunos. Tamaulipas 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 Tamaulipas